Hola, hola, ¿cómo están? ¿Tienes el pelo cepillado? Bueno, aprovechen, vamos a hacer un peinado increíble. Lo que necesitan es esta romántica tiara. Vamos a hacer una división aquí de pelo para atrás. Ok, la tiarita. Más o menos en la mitad. Súper romántica, súper nice. La ponemos bien, apretamos bien eso. Y ya ven, esto está apretadito. Hasta ahí ya se ve lindo, pero hay que ver. Solo estamos entorchando, miren. Capísimo. Lista de un lado, ahora vamos al otro. Please, exactly where I want me.